Gata Zumba, 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 que ande la mar y morena Gata Zumba, 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 que esta noche es noche buena Gata Zumba, 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 vamos todos a ver Gata Zumba, 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 posta bomba y otra vez Gata Zumba, 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 vamos todos a ver Gata Zumba, 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 que ande la mar y morena Gata zumba, 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 que esta noche es noche buena Gata zumba, 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 vamos todos a ver Gata zumba, 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 con zambomba y con traben Gata zumba, 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 vamos todos a ver Gata zumba, 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 grande llama y morena Gata zumba, 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 que esta noche es noche buena Gata tumba, 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 vamos todos a beber, gata tumba, 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 con tambomba y con grave, gata tumba, 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 vamos todos a beber, gata tumba, 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 gente de la mar y morena, gata tumba, 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 que esta noche no se buena, gata tumba, 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 vamos todos a beber, ¡Gatazumba, tumba, tumba! ¡Vamos todos a ver!